Nahuel Belén, buenas tardes para ustedes, lo marcaban. Una caída del consumo, las frutas y las verduras. Estamos ubicados en Álvarez, Jonte y Campana, Villa del Parque, para analizar un poco lo que ustedes estaban marcando, sobre todo verduras que, como también decían, quizás es para cuidarnos en nuestra alimentación, pero sobre todo como hay un faltante en su producción, o al contrario con, por ejemplo, el limón o la naranja o la mandarina, un exceso de oferta, es la variación de los precios. Te voy a mostrar este cartel que ni bien vos vas caminando por Villa del Parque te vas a encontrar con el precio del brócoli, 2 kilos por 3.500 pesos, y el zapallito, 3.000 pesos los 2 kilos. Fijate la diferencia con la naranja o el limón o la mandarina, que están los 2 kilos, la mitad de precio, 1.600 o 1.800 pesos. Es lo que marcábamos, tanto estos 3 productos, hay un exceso de oferta, y estos 2 productos, por justamente lo que marcaban, las heladas, la estacionalidad, no hay tanta producción, y es por eso que cuidan la materia prima que hay. Y en este caso los 2 kilos, 3.500 pesos. Después también lo que varía es, en este caso, los métodos de pago, cada cuánto que cambian el precio en esta verdurería que es de barrio. Vemos también los precios que siempre marcamos nosotros, todos marcados con fibrón, por justamente en el caso de que hay productos que no salen, que no se venden, llega un momento que tienen una determinada oferta en vidriera, por así decirlo, y es ahí cuando la gente tiene que bajar el precio, en este caso esta verdurería tiene que bajar el precio para poder vender ese producto. Ahora hay gente que está haciendo la fila, nosotros en un ratito vamos a hablar con Victoria, si no, si les parece, vamos a hablar con la gente que está haciendo la fila. ¿Cómo estás? ¿Te molesta un minuto? Pero, ¿qué vas a comprar? Perejil. Perejil. ¿Y verduras, frutas, solís comprar? No, no. ¿Por poder adquisitivo o porque no consumís? No, a veces mi mujer es la que compra, no, yo no. Ok, perfecto. Bueno, te agradezco. Ahora vamos a hablar con la señora que sale, mira, justamente sale con las bolsas. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué llevó? Para hacer una sopa y sopa. Y ahí vemos que hay un poquito de todo, fruta, verdura, zanahoria. Una sopa y un poquito de fruta. ¿Le parece caro? ¿Siente el impacto de los precios, sobre todo por la estacionalidad o cómo lo va manejando? Sí, está todo caro, pero ¿qué puedo decir yo? ¿Cuánto acaba de gastar en esta compra que realiza? 700 pesos. ¿9.700? ¿Y cuánto le dura más o menos lo que compró? No, voy a hacer una sopa y la fruta para hoy, nada más. Claro, es para el consumo del día. Sí, sí, algo del consumo del día porque después en casa tengo otras cosas más. ¿En dónde nota quizá la mayor variación de precios? ¿En algún producto en particular? ¿Tomate, por ejemplo? Yo vengo de estar 15 días en el norte, así que recién llego y compro. Si te digo la diferencia, no te puedo decir, pero sé que aguantan las cosas. Así que, chicos... Le agradezco que salga rica la sopa. Para 9.000 pesos, Nico, los productos para la sopa y que solamente dice un día, es bastante, claro. No, estoy acá hablando con la señora, me dicen dónde sale. Estamos en vivo para Unife, estamos haciendo justamente un control de precios para ver cómo varía y qué consume la gente. ¿Hay algún producto que, por ejemplo, ya no compra por lo caro que es? Mirá, ¿qué te puedo decir? Sigo comprando lo mismo, sigo comprando lo mismo. Ya tengo una edad como para poderme dar los gustos que siempre me di, pero no todos pueden darse ese gusto. ¿Y de qué manera paga? ¿Efectivo? No, con débito. Ah, con débito. Con débito, sí. ¿Busca los descuentos en donde puede? Sí, sí, y sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Chicos, gracias. Bueno, gracias. Ahora, a ver, otra persona más. ¿Con qué saliste? ¿Qué compraste? A ver. Un poco de todo. A mí me gusta esta ensaladita. Sos una persona que te cuidás con las comidas. Sí, es un golazo. ¿Cuesta ser saludable? No, al contrario. Creo que cuanto más vas a la verdulería, más económico te sale, ¿no? Lo que es más caro es la carnicería y eso, ahí es donde se encuentran los... Y en cuanto a lo que es la verdulería, ¿notás una variación de precios o un faltante de productos que vas a alguna verdulería y no hay por cuestiones de la estacionalidad o justamente de la maduración de los productos? No, esta es bastante completa, pero sí, puede ser que encuentres, dependiendo de la estación, algún producto, qué sé yo, algo particular, una lima, por ejemplo, lo encuentras en todos lados, dependiendo, pero bueno. Vos lo que te compras ahora, ¿cuánto te duras para el consumo del día? ¿Compras para tener dos, tres días también por un consumo propio? Sí, trato de comprar para dos, tres días, porque si no somos dos en casa y se pudre, viste, se echa perdón. ¿Cuánto te acabas de gastar en todo esto? 7.600. 7.600. Morrón, algunas mandarinas, cebolla, un kilo de cebolla, la ensaladita que les mostré recién. ¿Y tu poder adquisitivo lo vas equilibrando con lo que gastás, al menos en esta compra, por ejemplo? Sí, sí, bueno, uno se va ajustando en base al salario, ¿no? Uno, bueno, lo que va cobrando, sí, bueno, si se cobra un poco más, yo igualmente soy independiente y en ese sentido puedo... Lo vas manejando. Claro, lo veo. Perfecto, ¿tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias, que disfrutes ahí la ensalada, bueno, cuesta, viste, chicos, ser saludable, pero bueno, más o menos una compra de 9.000, una compra de 7.000, más o menos también el poder adquisitivo que nosotros dijimos que se va modificando, pero bueno, los precios dentro de todo lo que vimos también y en pantalla, ni bien entras en la calle, la variación de los precios también, según lo que dijimos, la producción, el exceso de oferta y el exceso de demanda. Hay que comprar siempre los de estación, viste, que te dicen así, hay que comprar los productos de estación porque los otros siempre están un poco más costosos, así que hay que buscarle la vuelta. El tema es que siempre es necesario, igual, de todas maneras, consumir verduras y frutas y caminar, viste, porque en una verdulería tal vez sale tanto un kilo de determinado producto y en otro un poquito menos. Gracias, Nico Edwin, con toda la información allí desde la verdulería, que, bueno, bajó un 40% el consumo. Bueno, a seguir caminando y a seguir buscando precios, con respecto a la verdulería, que en este sentido ven que hay un incremento en los valores. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife, sumate un buen día.